Nena Nena, no vale la pena Que rieguen las flores con agua de mar Nena, date otra oportunidad En tu vientre llevas el fruto de aquel amor No le negues la vida que para él puede ser normal Bríndale una sonrisa, dale alegrías Y deja de llorar No mojes tu piel con llanto amargo sabor a soledad Deja que el cielo llore y moje tu cuerpo con agua de mar Música Música Nena, no hay nada en tu cielo Solo nubes de algodón en tu corazón Nena, date otra oportunidad En tu vientre llevas el fruto de aquel amor No le negues la vida que para él puede ser normal Bríndale una sonrisa, dale alegrías Y deja de llorar No mojes tu piel con llanto amargo sabor a soledad Deja que el cielo llore y moje tu cuerpo con agua de mar Música No le negues la vida que para él puede ser normal No le negues la vida que para él puede ser normal Bríndale una sonrisa, dale alegrías y deja de llorar Música No mojes tu piel con llanto amargo sabor a soledad Deja que el cielo llore y moje tu cuerpo con agua de mar Música Con agua de mar Con agua de mar Con agua de mar Música